Hola Andrés, yo soy nativo Paez de un pueblito que llamaba Irlanda que fue afectado por la avalancha de 1994 y allá pues por cuestión de la avalancha salimos desplazados y nos radicamos aquí en el Huila. Eso fue muy duro porque todo se venía encima de nosotros y no miraba a la gente que corría por un lado y para otro y no sabían para dónde y a la hora pues más ligero se metían a donde pasaba la avalancha. Perdí mi papá, mis cuatro hermanos, una cuñada, un sobrino, familia y amigos. El café en parte lo vendemos seco, seco de trilla, el que tiene posibilidad de secarlo porque no tenemos un silo para secarlo, entonces nos toca muchas veces venderlo verde, o sea seco de agua y el que puede pues lo secas y es mejor. Antes no podíamos tener un crédito con el banco agrario porque no nos prestaban por ahí sea máximo por ahí ocho millones y pues yo creo que ahorita con el título creo que sí de pronto nos apoyen más, sí, en cuanto a un crédito porque nosotros aquí estamos a puro pulso, como dice, a puro sudor. El sueño mío es hacerme una casita aquí en la finca porque la verdad no tengo, tengo un ranchito ahí que no tiene una casita más o menos que no tenga cómo vivir bien y sí, tratar de levantar bien el cabecito más tecnificado y todo, es la meta que Dios quiere. Para mí la tierra significa la paz, tranquilidad porque nosotros con la tierrita es que sobrevivimos y tenemos esperanzas de más adelantico comprarnos algo más, sí, tener la familia bien y por la tierrita que nosotros estamos aquí. ¡Gracias!